Mira todos los pescados, tú vas a la sardinilla Por esto, aquí en Badajoz, tira en tierra la sardina Te cobran 5 y 10 pavos, eh Por lo menos, una sardina Aquí, mira Vale, parece bien, no es todo guay A ver, caramelo algún modo Tengo dudas del torneo de mañana que en la página no encuentro Mis dudas que hago, eh, deiteo Hablas con los moderadores si no del torneo Vale, que tiene que haber por aquí O sea, por ahí justamente del soporte y puedes hablar con ellos Dice, no es por nada, pero ese tipo Tiene que estar bien momado Mira como prende el fuego, no tiene callos en las manos Estás ya acostumbrado de jalar el palo Entiendo que, bueno, esto se puede pudrir No, soy yo con los calles igualmente Alguna vez cuesta el de Forest Que es parecido Sí lo jugué, pero nunca lo jugué para pasármelo Siempre lo jugué como survival, ¿sabes? No lo jugué como historia, vaya Vale, con los peces en las manos Ahora sí, aquí está Es que solo puedo poner uno, gente Qué coñazo, ¿no? Solo puedo poner uno Vale, pues mientras Eso se está haciendo Vamos a ir talando más cositas, eh Ya que ahora mismo tenemos literalmente Toda la isla para nosotros No, esto lo vamos a quedar Acá no podemos hacer nada Vamos a poner, vamos a hacer ahí nuestras Bueno, para empezar vamos a hacer una buena tanda de farmito Un farmito intenso A ver, ojo al aire Se ha quedado con más Paritos Esto que es, uy, buen árbol, eh Ahí estamos El ficus Vale, me han dicho que si corto estos más pequeños Que hay más O sea, que hay más Aquello es un portavienes, tío Casi corto los Los palitos más pequeños O corto los árboles y tal Luego vienen más pequeñitos Ahora voy por el coco, ¿vale? No voy a peguarse Y hola, Skrian Bienvenido He dicho, recordaros el tema del sorteo, ¿vale? Ponéis exclamación en sorteo y averiguaréis un poquito de todo Ahí estamos ¿Este lo puedo pegar más? No Sí Me hay una especie suficiente Voy a coger el coco Tampoco me va a dejar, ¿verdad? Vale, igualmente sabemos que está aquí No va a desaparecer Vale ¿Hay algo para meter O para guardar cosas? A ver Esto es simplemente para construir, ¿verdad? Sí, a nivel de construcción Perfecto Vale Podríamos hacernos la base como tal Sí Vale Primero hago los cimientos, ¿cierto? True Cierto Vale Vale Sí, puedo hacer esta minibase Claro Para eso Para poder hacer un baúl Todo eso Sí, sí ¿Qué pasa, coño? Ah, no me deja ¿Por qué no me deja ahora? Ah, porque primero tengo que hacerlo Vale Vale, vale, vale Sí, pero liga, entonces bien No, a ver Dice Dice Vale, será porque no entiendo el juego Pero por qué parece que estás empezando En un juego primitivo Y lo lejos hay un buque Porque ha tenido el hombre Un pequeño accidente aéreo Y ha sido mitad del océano pacífico Vale Y como no tiene nada Pues tiene que empezar con lo básico O tú si te pierdes Vas a empezar con un martillo de hierro No Vale Pero esto es en la época actual Como tal Eh, pues se hace bastante sencillo, eh Se hace bastante, bastante sencillo Diré que estos eran cuatro palos Así que bastante bien Me gusta el like Claro, claro, claro Todo tiene razón Vaya, o sea Todo tiene su lógica Va a llover Eso es bueno Porque así no tengo que poner Lojas de mierda A tope Módeme a las olas No se me inundan a la isla, ¿no? A la A la verga Eh A la Pues mira Madera Acaba de A la A la A la ¿Qué pasa aquí, hombre? Menos mal que no lo he hecho más para allá Porque se me inundan a casa, tú Me cago en ti Vale A la verga, güey ¿Por qué no puedo hacer cosas con el palo? Con esto Ah, porque no tengo A ver, aquí Ah, necesito la madera Para poder hacer lucimientos O sea, poder hacer eso Vale Vale, de momento gente Me está molando mucho el juego, ¿eh? Al principio Bueno, era complicado Como todo y tal y cual Me ha costado un poco entender Un poco la dinámica del juego Pero una vez que la entiendes Es sencilla Esto es tormenta eléctrica No es tormenta como tal Esto significa que no va a llover ¿Sabéis? Si no llueve no se me va a llenar esto Perdón Aquí Vale, ahora sí Vale, necesito Perfecto Vale, voy a poner Esta aquí Y aquí no me deja A ver, sí Vale, otra más Ah, joder Joder Tengo que poner del tirón, tío Ah, bueno Porque acá te tienes muchos palos Entiendo, vale Sí, pero es una tormenta eléctrica Diría, gente Es que con una tormenta eléctrica Creo que no llueve Vale, son solo Truenos y rampa Toma ahí, toma ahí Vale, vamos a coger todo esto Vale, bien Pero ya hemos entendido la dinámica Ya es Interesante, ¿sabes? Ya sabemos cómo funciona todo Ah, claro El problema de estas tormentas Es cuando estás haciendo de una balsa O sea, de una isla a otra Con la balsa Que se te mueve todo Claro Vale, no tengo espacio Ahora tiraré cosas, ¿vale? Oh, my artesanía, bof Con esto de subir el nivel Que es lo que consigo realmente Y sí, allí Allí como un portaviones Hemos visto para allí antes un portaviones No sé por dónde era Vale, perfecto Perfecto Vale, voy a soltar por aquí cosas Como por ejemplo Esto de aquí Fruta yuca también Ah, ¿puedo plantarlo? ¿No? No, de la coña Me cago en tu padre, tío Justo se mueve Venga, yo abro Esa buena Unir, venga Vale, ya que cuando tengamos la casa Vamos a poder hacer mejores cosas, ¿vale? Como por ejemplo Entiendo que podremos hacer algo Para que podamos hacer más comida a la vez Una hoguera más grande Una foguera más grande Algo de ese estilo, ¿vale? Pequeño pez carne Pequeño pez carne Así que está todo Está todo mezclado, tío Muchas gracias a JaviHash Y a siempre ese pedazo de Prime Agradecido, muchísimas gracias Bienvenidos Por cierto Ya sabéis que participas en el sorteo del mes, ¿vale? No hace caso el mes que viene Pero participas Es que me hace un sorteo Para ver un poquito todo Vale Estoy viendo que no se me vaya a volar todo Está bien, está bien No se me cae Se queda ahí, perfecto Buena física, crack Quedo esto aquí No me hacen las cosas volando, ¿verdad? Vale Coño No me voy a tú Parece que han Talado un árbol aquí en mi casa Este no se puede Es decoración Vale Un palito 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 Otro árbol Aquí está No se vuela Perfecto Vale Dice Recuerda que buceando Encuentras muchas cosas interesantes Pero mucho que no con los tiburones Y otros bichos Entiendo Voy a coger todo esto No veo relámpago Tú, madre mía Rayos y rastrécanos Voy a ver el reloj Me necesitaría comida Sí, claro El tema de la comida Es que se me mezcla La que está hecha Con la que no está hecha, tío Eso hay un pequeño fallo, ¿eh, gente? Vale Tenemos aquí bastante Esto es una roca Vale Entiendo que tenemos que hacer El pico de piedra Yo lo he hecho por si acaso Porque he visto Lo he visto la lógica de esto ¿Sabes? Vale Perdón Ahora sí Vamos a poner Dos y dos ¿Vale? Vamos a poner ese lado Ah, sí Va por ahí ¿Qué hora es todo esto? Dos y veintiuno de la tarde Joder Buena Buena hora, ¿eh? Para que te caiga una pelona encima Vale, ahora aquí Otra más Uf Pensaba que no se iba a poder Me va a dar un poco en el toque Cuando suben de nivel Básicamente desbloqueas cosas nuevas Para fabricar Entiendo Y avanzar significativamente En el juego Vale, vale, vale Vale, tenemos ya cuatro O sea, cuatro paredes Sí, está bien Podríamos hacer ahora Bueno, vamos a hacer Una puerta Va a ser aquí Así que si la pongo aquí Tengo que saltar, ¿no? Sí Vale, vamos a poner aquí Puedo construir Es que me gustaría construir Todo de una Vale, mira, qué bonito Ah, ya no me deja, ¿no? Vale, vale Abo darle, abo darle Vale, entiendo que eso Que como te has dicho Simplemente subo de nivel y tal Por esto, un segundillo Que te ha bloqueado esa palabra Vale Me gusta, me gusta, me gusta Se me ha roto el martillo Me cago con tu padre ¿Cómo se hace el martillo? Vale Entiendo, entiendo Tenemos que ir por roca Pero antes de ir a por roca, gente Porque va a ser un poco Castaña, la verdad Vamos a ir directamente A hacer No hay un pico de piedra Si no Tenemos este Vamos a poner este para luego Allí está No, no hay de piedra Ah, este sí Pero claro, este no nos sirve Necesitamos cuero Claro, vamos, máquina Vale, necesitamos dos de piedra Joder, entramos aquí Amigo Ahí tenemos Vale Bof, tremenda Tremenda la casota Si utilizas barcos Te puedes encontrar Martillos de metal Pues ahora voy a ir a eso Eso sí Necesito primero Creo que hacerme una pequeña mini base O algo ¿Sabes? Recoger Perfecto Unir Vale A veces una cosita Bueno, ya que estoy Tengo aquí la base Mira aquí Ya he visto Mira, este está Este está bien Al menos hay diferencias ¿Sabes? Vale, está bien, está bien Mira, vamos a poner aquí Esto ¿Se nos pudre si no quedamos aquí? Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué significa lo que dices? Bof ¿Bof? No, bof es como Dios Como, joder, que bien Como algo ¿Sabes? Unas pequeñas palabritas ahí De Bof Que máquinas ¿Sabes? ¡Qué maravilla, oye! ¡Qué fantabuloso! Vamos a pegar De todo esto que tenemos aquí ¿Veis? ¿Suave con el scroll del mouse? Ah, lo siento Es que lo tengo puesto Justamente ahí Sorry Espera, mentira Mira Nada No pasa nada Voy a poner esto Para esto Para el agua Ve, te lo digo Una vez que tenemos Un poco ya la base Como tal del juego Ya es como sencillo ¿Sabes? Mira, ya ponemos por aquí Falaremos tranquilamente No sé qué Vale, vamos a crear Ah, mira Ya me ha dado agua, ¿verdad? Sí Vale Y vamos a hacer ahora Vale, me gustaría saber Gente Si podemos hacer algún tipo De caja para algo Vale, esto es un tipo de mesa Ah, madera base Madera a suelo Luna de pared Vale Ventana Madera a arco Madera a puerta Escaleras Escalera, bonito Uy, hasta tejadito Y todo Qué bien Oye, qué bien Eh, vehículos Hola Madera base De la balsa Anda, mira, mira Madre mía Ah, que puedo hacer Madre mía Hasta girocópteros Y todo, tú Bueno Madre mía Tremendo, tremendo Ah, mira Me lo pone aquí Madera parcela de cultivo Mira, es que me lo pone aquí Un poco extraño Mira, gente Voy a quitar un momento La cámara Porque no se ve bien Bueno, ahí veis Pone aquí todo Historia Consumibles ¿Y cómo coño llega aquí? La verdad, os preguntáis Yo tampoco lo sé Fabricación Mira, aquí estábamos Vale Un poco extraño el menú Gente, hay que decir que ahí Cogea un poquito bastante El tema del menú La verdad Cogea bastante No puedo hacer entonces una caja Una de estos Creo que sí Pero entiendo que tendré que ir Haciendo más y más Si ahora mismo Quiero hacer el techo Tiene que ser Este, no puede ser un techo plano Uy, cada vez está más pelado esto Te digo Cada vez está más pelado esto Este no se puede Porque es de mentira, ¿verdad? Este tampoco Es de mentira No sé, creo Este sí El Fiskus Empleáis más fácil el menú Hay veces que se complica Más que nada Tira la gente Dice, ahora Todos los vídeos donde lo dices Tienen sentido Bof, caro Una coletilla Se está rompiendo, ¿verdad? Sí Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Bueno, ahora cuando se haga la noche Porque es temprano, ¿no? Ah, joder Sí, menos 20 Y ya mira cómo está el sol Está cayendo ya la noche, ¿sabes? Vamos a llevar esto para allá Ahí tengo Oh, tirame un montón de palos, tú Crece O sea, que estos árboles crecen Entiendo que sí, ¿verdad, gente? Bueno, estoy de todo seguro Pero diría que sí Eh, quiero hacer Un techo No puedo A ver Tiene que ser con estos techos Sí o sí Un poco extraño, te digo Un poco extraño, ¿verdad? Un poco extraño esto, amigo Un coño no ha puesto Es más extraño que nada, ¿eh? Cierto Tienes toda razón ¿Ves? Ahí Tengo que admitirlo Dice el techo plano Dice dos cosas Uno Al igual cuando subes de nivel Igual te dan más cosas ¿Cierto? Gracias Dice dos El techo plano sería irreal Porque si llueve, cagaste Se te cae encima Totalmente cierto, amigo Esta es la razón del mundo ¿Cómo puedo rotarlo? A ver Plataforma ¿Pero cómo? ¿Qué coño es plataforma? ¿Para forma? ¿Para forma? ¿Para forma? ¿Para forma? ¿Qué plataforma es? ¿Qué hice, loco? ¿Qué hice, loco? ¡El coño! Bueno, vamos a hacer Milionetas Y ahora es la razón del mundo Es cierto Estás acostumbrado A la casa plana Porque, no sé Porque yo lo Por todo Pero tiene toda la lógica del mundo No se cae, ¿no? No Esto está estupendo Entonces, eso ya ¿Cocinado? Sí Ahí está Cuando le damos cuenta Vamos poniéndolo Vale Vamos a ir con el martichus Este martillo Coño Es que no sé Cómo coño Se ha roto, tío No sé cómo se ha roto, tío A ver Si me lo ponen para allá ¿Por qué me lo ponen para allá? No me lo ponen para acá ¡Sí, hombre! Voy a simplemente Plataforma Plataforma Esto es como de esquina Sí, pero eso creo que no me sirve Vale, vamos a probar botones Ni idea Perfecto Vamos a ver las opciones Opciones Aquí no es No, no Aquí no tampoco Aquí sí es Ahí sí vais a rotar ¿Vale? Aquí Rotar Ah, no está puesto Pero esto no me deja Eje del mouse ¿Mouse horizontal? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Ah, ya sé cómo funciona, tío Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo funciona, amigos Es que es un poco extraño A la C Ah, es aquí Vale Esa es la Q y la E Entiendo Vale, vale, vale Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica Tiene toda la lógica Tiene poquito agua, gente Madre mía Estoy como aquí el superviviente Pasando una sed Que no vea Creo que se ha llenado Todo eso entero Sodillo Ahí estamos Agüita Para los peces Una cosa que pasa siempre Y esto vais a daros cuenta Es que yo ahora mismo Puedo haber echado agua Y se me puede olvidar beber ¿Sabes? Pero yo en mi mente Es como que he bebido Por eso Lo solamente a la mi mente Este no está de momento Ahora, pues no pasa nada Como me he dado cuenta Sí que tengo sed Este si la pones bien Eh, perro Necesitamos otros Cuatro palos Vamos a para ellos Ahí están los palitos Los palitos Los palitos Este no Este Dale fuerte Dale fuerte Me gusta, gente Me gusta ¡Hala, verga! ¿Para cool? Vale, Coco Menos mal que lo sigo con la mirada Si no, ese se va hasta Cuba Venga, voy a coger estos cuatro O cojo todos Venga, voy a cogerlos todos Tarda muchísimo, eh Se escucha mucho el ratón Cuando le pego, gente Entiendo que sí Ah, que Ah, que está aquí solo esto Joder, parece que ve más tronco, eh Buenas, Carse Bienvenido La que estoy cojente Eh ¿Qué es eso? Un murcílago ¿Qué es eso? Un murcílago aquí a la de aca que le viene Que son Morbius Ahí estamos ¿No lo veas tú? Los murcígalos Es verdad Se dice murcígalos Cierto ¿Esto está listo? Entiendo que se me puede destruir todo, ¿no? Porque si no, qué lógica tendría Que me haga esto de De ladrillo Cuando puedo hacerlo de pajas Simplemente, ¿sabes? De madera Hija puta Eh Me da un poco de yuyu, gente Vale, hay Tiene que haber algo Para esquinas Esquina de techo Cuña de techo Esta vez Joder, me deja hacerlo Porque no tengo madera Me cago en 10 ¿Me puedo cagar? Sí, ¿no? No va a arzopopa ¿Está hecho ya este? ¿Vacío? No, hace una vez, tío Ah, se me ha quitado Por eso se me... Vale, entiendo, entiendo Vale, pues Tío, y toda esta banda De murciélagos, tío Murciélagos Voy a decirlo bien Porque al final os digo mal O sea, si queréis Segundito Que se me quita Que se me va Porque el fuego suena como agua No, no es el fuego, ¿eh? O eso creo Creo que es la destiladora Que hay ahí en el ojo Creo Vale, pero el agua no es problema El agua es... Fede Se supone que el agua Tiene que ser más complicada, ¿no? Pero... Pues es así Vale, esto lo he quedado aquí A tomar por culo Vamos a poner... Tenemos que hacer la leña, ¿no, gente? Leña, vale Ahí está esto Ah, pues en verdad Lo podemos hacer que... La casa arde Una pregunta seria La casa arde Por si acaso Voy a ponerla aquí No tengo combustible Ahora, el combustible era con palo Ah, hay que caer en la primera, vale Y ahora sí Acá con esto, ¿no? Dice ¿Te has planteado el gozo de Sushima? Ya lo jugué Le eché bastantes horitas Vale, pez cocinado Perfecto Este ya está cocinado Sí Vale Unimos ¿Qué es el gozo de Sushima? Ya lo jugué en ese momento Me gustó Está guay Pero bueno Sin más Lo jugué Está guay Pero ahí lo quedé Vale, pues ahora sí que sí, gente Vamos a dormir Vamos a guardar primero Dormimos Y ahora sí que se va a ir a explorar Vale, ya tenemos un poco Todo el tema de... La supervivencia básica El tema de comer Y tal Lo tenemos bastante bien, ¿vale? Está bastante bien en el momento ¿Se habrá hecho esto? Cocinado, sí De la lógica Esa me ha gustado Vale, pues... Como no sé si podemos hacer... Perdón Como no sé si podemos hacer algo más de... ¿Esto qué es? Trampa para pájaros Opa Os voy de nivel Vale Estantes Madera contenedor Este va a ser Se supone que es este, ¿verdad? Dos tablas Las tablas las hemos visto Estas son fáciles de hacer Las otras las hojas que tenemos, tú En este no quedo Las tablas las hemos visto ¿Qué hora hay? Por esto las... Las cinco y pico, ¿verdad? Sí Por esta zona vimos unas tablas Vale Madera contenedor Vale Entonces lo que ya me suponía Sí, sí, está bien, entonces Es una... Es una caja Vaya Vale, en una de las orillas Había dos tablones Pero claro ¿Fue en esta de aquí? O fue... O sea, fue en esta... Ah, sí, están aquí, están aquí Justamente Muchas gracias, Carlitos Muchas gracias ¿Cuántos tablones son? Uh, pero solo son unos, ¿no? Creo Muchas gracias, Carlitos Pero esto Ya sabes que tienes un sorteo abierto, ¿vale? El que me hace un sorteo En este caso, tanto para suscriptores Como para... Como para followers, ¿vale? Informaros ahí de cómo es y tal Y sencillo Mira, la hoja fibrosa esta Era lo más complicado al principio Y ahora ya está Finiquitado Esto está... Perfecto Vale, vamos a hacer... Eh... Claro, dos tablones Tablones solo tengo uno Vale, uno era el contenedor Lo que quería hacer era el contenedor Y me gustaría también hacer algo para cocinar mejor, gente Creo que sea esto, ¿verdad? Una fogata Con espetón Este va a ser 100% Vamos a hacer este Necesitamos la fogata Perdón, necesitamos el fuego No, necesitamos el fuego, sí Vale, pero bueno Antes de hacer eso Vamos a ir directamente a por cositas, ¿vale? Voy a dejar todo lo que tenga por aquí ¿No puede ir directamente? No Vale, perfecto Esto creo que lo voy a dejar aquí Aquí, madre mía Como tengo otra casa, tú Todo tiene mierda Vale, ya tenemos un poco más de espacio Vamos a ver la comida y bebida Necesitaríamos comer un poco Cocinado Perdón Lo pone, dame Vale Vale, estos están cocinados 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 Perfecto Este también está cocinado Perfecto Somos una máquina Vale Vale Ahora sí que sí Vamos a ir a investigar los barquitos, ¿vale, gente? Día de exploración Vale La verdad que me dijiste que había cosas Ah, mira, raciones Hola, mira, raciones Claro Brújula Qué bien Un ruido de venda ¿Se puede usar para tratarte una hemorragia? Ah, una mochila ¡Hola! Ah, no, no está bien A ver Ah, no, pensaba que me daba una mochila Ah Ah Vale Esto es todo en mi inventario Entiendo Vale, vale, vale Pensaba que me daba una mochila, tú Esto es un ancla Vale, me he dicho que había fuel por aquí Pero aquí no hay fuel, ¿eh? ¿Eso qué es? Eh, vamos a ir a por mi palo de pesca Mi palo mágico Proceder a encontrar una mochila Ojalá, ojalá Te lo juro Pensaba que era una mochila, tío Te imagino que había un teléfono Para llamar a alguien Que viene a buscarme ahí Yo dos días aquí Tres días No sé cuántos millones de días aquí Este Bueno, pues Muy interesante ahora mismo Bueno, a ver Esto es interesante Y bueno para saber Donde está mi casa Pero ahora mismo Me da un poco igual Tiro todo esto de aquí ¡Ay, va! Tormenta ¡Ay, voy a ver agua! Ya que puedo Perfecto Vámonos ¿Cómo está esto? Esto está estupendo, ¿verdad? Está estupendo Vale, vamos a ir, ¿no, gente? ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, había un Es que no sé si no se coge ¡Ay, va! Me cago tu padre En serio Me cago ¡Hala, verga! Intoxicado Vale, ¿cómo me dijisteis? Vale, había un árbol de yuca Otra de tormenta eléctrica Que pesadilla, ¿no? Lo peor es que no llueve ¿Por qué no llueve, gente? Pero el caso es que se llena eso Vale Eh... Era con árbol de yuca Vale, con árbol de yuca Esto es el árbol de yuca, ¿verdad? Bueno, no sé a la misma, ¿eh? Dice, en medio de hora después Descubres que tienes cosas Pasa en los juegos Pasa en la vida real Tal cual Estamos acostumbrados Que no nos hayan absolutamente Nada en la vida Pues... Gente, me he intoxicado ¿Cómo puedo hacer para desenticarme, tío? Claro, pero ¿cómo uso la yuca? Es el caso Es el caso ¿Cómo uso la yuca? No lo sé Ah, la planta de pipí Cierto, gracias Planta de pipí Cierto Pipí 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 Esto pipí Pipí Ah, me lo como Hola Qué pocho, ¿no? Todo gráfico en 2D, ¿eh? Tú feo ¿Y ahora qué hago con esto? Aplicatelo a la mano Aplicatelo Restricatelo Sí, sí, es real, es real No sé cómo es Con la planta de pipí, ¿verdad? Con un coco Vamos con el coco Con la cara, ¿sabes? He tirado el coco Lo he recogido y ya está Ah, que son los días Vale, vale Vale, esto ya no puedo hacer nada Lo tiro No puedo hacer nada con él, ¿no? ¿Cómo enteras tú con las cosas, tío? Ah, es aquí No, menú rápido Coña Coco potable Montón Ah, madre mía ¿Qué es esto? Ah, para poner los cocos y todo No, no, pero esto no es No, no sé cómo decir Vale, necesitas dos plantas de pipí Vaya nombre, también te digo, ¿eh? Vaya nombre para la planta, ¿qué es? Vale, son plantas amarillas Voy a buscarlas Aquí estamos Vale, dos plantas de pipí Y un recipiente de coco Fíjate en el menú Vale Coco, coco No, aquí no puedo hacer nada Vale, aquí no es Esto lo tiro, ¿no? Tengo que tirarlo Es que en este No No sé No me acuerdo cómo lo convertía, tío Muchas gracias, Karsima Muchas gracias, tío Muchas gracias Costó, bueno Costó su tiempo Los moderadores y tal que lo hicieron Pero sí, sí El tema de Discord Lo han puesto chulo No sé cómo hacerlo, gente Se ha vuelto más pequeño Se ha vuelto más pequeño Mi taza un coco ¿Y esto para qué coño vale esto? Ah, para comer Vale A ver No sé cómo se hace, gente El puto mierda es este Pues esto para hacer un montón de cocos Sí, le he metido un montón Un poco más Pero me parece raro que no llueva Pero suena a lluvias O sea, suena a lluvias ¿Sabéis? No sé si es por los gráficos Perfil de color natural No sé si es porque No sé Debería estar todo bien Si hay algo que veáis Que está mal Me lo comentáis Cáusticas No sé Es que no hay agua ¿Sabes? Debería haber agua Pero no sé Vale Tienes que haber un coco Sin pelar Vale Vale Y una soga Ah, la soga El menú de fracación Es que el menú de fracación Me parece súper Súper extenso Es muy raro todo esto O sea, no sé realmente Donde mirarlo, ¿sabes? Vale, vamos a coger la soga Espérate Tengo tres Tengo tres Tengo Tres Exacto Vale No, pero no sé lo que yo quería Tiene que ser un coco Sin pelar Me has dicho A ver si hay más coco ¿Para qué habla tú? Aquí hay coco Vale Botella Botella de coco Vale Ok, doki Porque parece enorme Tío Ahí viene Ya dormimos Te he dormido Nivel tres De artesanía Para hacerlo Antíloto Antíloto es este Vale Si es así Gracias compañero Tal vez sigo así ¿Verdad? Antoxicación ¿Y a dónde tengo yo ahora? ¡Y! ¡Qué máquina! Muchas gracias ¿Eh? Mira, ya tenemos esto aquí Para otras veces Perfecto Gente, fuimos a explorar Y nos comieron Los huevetes Las tablas ¿Cómo tenemos de comida? Vamos, estupendo Gente Vamos a ir Vamos a ir Por los alrededores Tú te creas La mierda Este que me entóxico Te mato No me acercas Porque me entóxico A través Esa ¡Eh! Te mato Vale Habíamos visto Antes un barco Cerca ¿No? No Si ya ¿Qué he hecho? Ah, tenía un pez Ahí Tenía un pez Ahí en el palo ¿Aquí puedo hacer algo? Unos maderitas Y tal A ver No Si veo algo Que hay que coger Y no lo cojo Me avisáis, ¿eh? Mirad Uy, la tortuga ¡Hala! ¡Hala, verga ¡Hala, verga! ¡Eso es enorme! ¿Esto qué es, gente? ¿Qué cojones? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pedazo de bicho, tío! Madre mía Madre mía ¡Qué cojones! ¡Venga! 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 ¡Tira para abajo! ¡Mierdas! ¡Mira qué pedazo de bicho! ¡No le ponen mi pez! ¡Ah, mira! Lo ponen aquí Vale Vale, se pedí más abajo Perfecto ¡Qué guay, eh! Ah, justo aquí En este primer barco ¿A qué o allí te refieres? En el primer barco de antes Mira una mantarra ya A ver A tener en cuenta Que para mí todo esto Es nuevo Entonces Pues a mí Todo se podría utilizar Pero no sé la lógica Ah, mira Justamente Sí, gracias Vamos a recoger Perfecto Recogemos ¡Qué guay, eh! Muchas gracias, eh Muchas gracias Cuidado con los peces león ¿Cuáles son los peces león? No sé cuáles son Yo es que El tema de peces Para mí son todos pescados Para mí son todos pescaditos A ver ¿Qué tiene esto? Y ya Y ya Y ya A abrir ¡Oh! Pieza eléctrica ¿Qué cojones? Restos de tabla Pero bueno ¡Una antorcha! Bueno, ¿qué es? Una antorcha Yo a esto lo llamo linterna Pero bueno Amigos Como tú lo digas, ¿vale? Bitón de combustible Util para rellenar el depósito ¡Qué guay! Bueno, pues tiene bastantes cositas, eh Joder Un momentillo, tú De repente Caja una caja En mitad de una tal Una batería Pumba, por la cara Vamos a ir a ese barco igualmente, gente ¿A qué hemos ido ahora? A ese yate ahí de lujo Y el altito, bienvenido Vale, me has dicho que suba el bote Que se lo puede llevar el agua Se supone que está ahí Arascado No sé yo si lo va a mover el agua Ojalá No, ojalá no Eso no puedo cometer ¡Ay! Me cago en tu padre Y ese cangrejo de mierda Me cago en tu estirpe Mira, no te mato Porque tengo que cocinar Tienes un coñazo Tengo muchos peces Te voy a matar Ah, lo puedo lanzar Y todo esto Ah, amigo Vale, vale Lo arrastro directamente Vale, vale Claro, es que como no hacía nada Con las manos Claro, pensaba que era once De Stranger Things ¿Sabes? Eleven Está vale, vale Sí, buena entorcha la interna Entiendo Muchas gracias Muchas gracias igualmente Barbo Blanca Muchas gracias Vale, aquí ya tenemos eso Vale, pues ya sé Cómo es el loot Como tal ¿Sabes? Vale Son reteados de color Rojo y blanco Vale, rojo y blanco El que hemos visto antes ¿Qué has atacado tú? Qué miedo, eh Mucha profundidad, gente Yo tengo un poco de eso En plan Me da un poquito de De Meduju, eh Me da Por ejemplo En Subnautica El tío ahí En Subnautica me da bastante miedo Ir solo ahí En plan En lo oscuro Pero bastante ¿Es ese? No, no Aquí no hay nada No me voy a creer, no Ah, mira, sí Justamente la caja aquí Vale, vamos a abrir más Vale Luego con el tiburón ¡Oh! Aquí no sube, ¿no? Pues me lo has dicho Pensaba, digo Vale, digo No habrá tiburón de momento ¿Sabes? No mis huevos ¡A la verga! Vale Vamos a intuir Que no puedes venir por aquí Quieto, parado Tonto Eh, eh, eh Quieto Aquí no puedes venir, ¿eh? Estoy prohibido, chaval ¡Ah, mira! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh, que me atacan uno! ¡Que me atacan! ¡Me come el lobo! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡A la cago con él! No me da No me voy a morir Me he metido Madre mía El boca que me ha pegado, tú Me ha cogido, gente Me ha cogido No me siento a los pies Madre mía Hemorragia ¡Corre! ¡Que tengo una venda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Torniquete! ¿Dónde está la venda, tío? Tengo que organizar esto, ¿eh? Tengo que todo tiene mierda, tío Madre mía Antes que la encuentre me sacro Venda, la he cogido, vale Solucionado Ah, una lanza Tengo una lanza Esta me hubiera servido Yo creo que sí Esta me hubiera servido, ¿verdad? Para el bicho ese ¿Cómo estoy? ¿De salud? ¿Efecto de estado? Estupendo, estupendo Estoy estupendo, la verdad Soy como un roble Vale, vamos a ver Que tenía la caja esta, gente Esta sí es capaz de cogerla Restos Bueno, otra antorcha Cuero, me gusta Y más tablas Entiendo Eh, hay dos De hecho, dos tablas ¡Qué guay! Pues con las tablas Vamos a poder hacer un contenedor, ¿eh? No sé si era con esto Ah, mira, no aparece No, no es Perdón, aquí Vale, elegimos Fabricación Era aquí Vale, vamos a hacer ¿O no era aquí? Era aquí No, tampoco Aquí sí Vamos a hacer esto Contenedor de manera No sé cuántos espacios tendrá, ¿eh? Pero esperemos que tenga bastantes Vamos a coger dos tablas Merda ¿La he cogido? No Ahora sí la he cogido Vale Este que tenía Más tablitas Ok, doki Vale, vamos a hacer La cuerda Tengo solamente uno de eso Tengo que tenerle más por cojones ¿Y ahora de dónde? Es la pregunta Todo tirado ¡Qué desastre, tío! No tengo más espacio No, esto es yuca, tío Esto es yuca Fibroso Hasta aquí Más yuca Me cago en 10 Tengo ahora Dos Tres Ah, mira Ya he puesto que hacer las cosas ¿No? Más o menos Tengo tres, María Falta uno más Epa, ya tengo aquí Ya tengo, ya tengo Cojete, vamos a hacer nuestra primera cajita A ver cómo hacer primero el amarre Mira, estante Vale, esto he hecho Madera contenedor ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho Ah, que lo deja ahí a pecho, ¿no? No sé cómo estoy viendo ¡Ah, la verga! Me voy a poder colocarlo bien Ah, sí, vale Sí que puedo colocarlo bien Vale, vale Es con mis poderes psíquicos Es que no saben Que el que se ha pegado un porlazo Es magneto No, magneto no Sí, magneto Pero De madera Buzz Buzz Tío Tío Es que si no Pero bien, gracias Esa es Vale, entonces Todos estos cofres Vale, que guay, tío Claro, pensaba que iba a ser un cofre Diferente No sé por qué No he caído En que iba a ser otro cofre Igual que estos, ¿sabes? Ah, que lo que haces también Esa es Vale Dios Que va a querer Hay un poco ahí De De cosas raras, ¿eh? De ¿De cuándo? ¿Veis las luces? Me muevo así, mira las luces Bueno, pues Vendemos de momento así Joder Dios santo, tío Vale Ahí lo quedamos Vale, pues Ahí podríamos guardar Para empezar Uf Hemos ido Joder Hemos intentado salir Nos hemos envelenado Con un pulpo Una cosa rara Hemos salido Nos ha mordido un tubrón En el pescuezo No, pacharada Estamos bien ¿Qué hora es? 5, 6 de la tarde Vale, entiendo que Sí, anochece a las 6 y media De la tarde Vale Dice que en este método De colocar bien las cosas O los cofres También se pueden arrastrar Todo tipo de objetos Y es cierto Y lo bueno Es llevarlos encima Todos cargados con cosas Ya, pero Ahora mismo Lo quiero aquí, ¿no? Para mi pequeña base Y tener yo aquí ¿Sabes? Mis cositas Pero esto que voy a hacer Va a ser un estante de cocos De coquitos Justamente aquí ¿Ves? Y voy colocando Qué guay, la verdad Vamos a dormir ya, ¿eh? Vamos a dormir un culo ¿Y cómo lo coloco? Ah, sí, ¿no? Ah, está guay el sistema Bueno, espérate Que en algún coño ya Guardamos Y dormimos Madre mía, tú Madre mía Madre mía Me gusta el sistema, ¿eh? Así vas colocando las cositas Me gusta, me gusta Será aún de noche Pero no pasa nada Bueno, tenemos que ir a por Maderuscus Vale, vamos a poner aquí la madera Madera Materiales Aquí vamos a poner los materiales Vale, este está perfecto Materiales Aquí vamos a poner De momento lo cojo todo Aquí vamos a poner Todas las cosas estas De este rollo Esto Esto Todo lo que sea de metalcillo Aquí La brusca también ¿Qué pasa? Ya está lleno No, no No me deja ponerlo No, porque está lleno Solo tiene para Para cinco espacios Vaya puta mierda De cofres, ¿no? Joder Ah, tengo el farol No se gasta ¿En serio? Ah, porque es solar ¿Lo tengo? No, me lo voy a creer Gracias Ahí estamos A ver Ah, pero esto sí se gasta, ¿no? Esto sí No se gasta No se gasta La linterna La antorcha ¿Qué onda ahí? No me roben, eh Bueno, vamos a ponerlo aquí Igualmente Joder Vaya chetada, tú ¡Hala! Qué guapo Mira ¿Cómo? ¿Era el clic derecho? Sí Esa es buena Me mola muchísimo, eh Vale El farol sí que no se gasta Perfecto Pues entonces Joder Vaya descubrimiento Guapo, guapo, eh Vamos a ver la comida Vamos a comer un poquito Ahí está Bien bebido Necesitamos Tenemos que hacer Un buen farmeo De árboles ahora, eh Gente Este va aquí Hola, venga Me voy a tomar por culo Ah, es que está corriendo automáticamente Vale, vale ¿Por qué? ¿Y por qué ha corrido automáticamente? Sé que es un botón Pero no sé exactamente a cuál es Vale, vamos a por madera Este no se puede talar Vale, pues los recursos son escasos, eh Gente Ah, mira, mira Entre comillas, la verdad Y todo lo que te falta por encontrar y hacer Es el largo juego Vale, vale, vale No, claro Entiendo que tiene que ser A ver Obviamente No va a ser solamente sobrevivir Sino va a tener que ser Obviamente ir a por Salvación, ¿no? Entiendo El juego entiendo que termina Cuando nos salvamos ¿O no? Toma, ¿cómo crees de tú? A tope Oh Dice Hay como unos palos que hacen de soporte Y puedes poner los faroles encima Y parecen farolas de la calle ¿En serio? Pero claro Me tendría que encontrar más faroles Digo, los faroles son un gran descubrimiento, eh Y me habéis dicho que el barco sigue lleno de cosas Son todo cajas Siempre están así distribuidos en cajas O se diferencian los En loot O el cofre Los cofres de otra manera No puedo más Si me cago un día ¿Y eso? Ah, coño, mi casa Madre mía Vale, vale, vale Sí, no me spoile No me spoile No me spoile, puto En serio ¿Qué pasa, coño? No me spoile, puto Vale ¿Y pescadito? Aquí Esto no era, mira Ya me lio, madre Ah, tengo que encender el fuego Claro Tiene sentido Parece que parezco arrasado Aquí haciendo cosas Intentado hacer cosas Toma y La rosvalía Lo tengo en la mano Lo tengo en la mano Sí No me deja poner encima Tío ¿Por qué ya está hecho? No creo, ¿no? Ah, claro Me deja porque tengo que pelarlo Tío, ese gilipollas Vale, puedo encontrar Otras partes O sea, otras Partes de barcos Y tal Entiendo Voy a poner encima, tío Ahora sí lo tengo, ¿verdad? Sí Ah, podrido Se me ha podrido, tío Podrido Vale Se pudre Se pudre Vale, vale Vale, entiendo Por eso no me deja ponerlo Porque estaba podrido Entiendo, amigo Entiendo, entiendo Entiendo Vale, tenemos Tenemos buena a todo Vale, vamos a ir a por cositas, gente ¿Esto lo vamos a poner? No, aquí no, aquí Ahí tenemos Perfecto Aquí esto también Aquí también Ah, bueno A tomar por culo Vale Vamos a ir al barco aquí En los barcos grandes El loot Valera por aquella zona Vamos a ir por zonas En los barcos grandes En el loot Se pueden encontrar En los armarios blancos En las cajas de madera Y también hay taquillas blancas Entiendo Vale Si me ataca el tiburón Le doy con esto, gente La mejor manera para defenderse Y cuatro días sobrevividos, ¿eh? Vale Vamos a ver si está el tiburón El habitazo no está Vale, he hecho cajas blancas Hostias Madre mía, el mero, tú O sea, eso me comentó Un susto, nada Vale, voy con cuidado Porque muchas veces Voy tan rápido Que realmente lo de pollas Vale, aquí entiendo Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí de momento no hay nada Vale, aquí no hay nada Sí, perfecto Me vale entonces Esta en lanza Para el bicho este Vale, por aquí no puedo pasar ¿Vale? No, por aquí no puedo pasar ¿Vale? Vale, ¿qué me hago? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Porque tiene que descansar bien Joder, no voy con el puto micrófono, tío Vale Pues no he visto la mierda aquí, ¿eh? Es arquero, tú Qué bueno Toma Toma Otra más Ah, tú tú quitas No puedo No puedo No hago Me imagino que estoy grabando esto en plan Vale, aquí ni nada De verdad Confirmamos En esta barca ni nada Ah, pfff Nos aparece ahí ahora Venga, vamos a ver a sardina Madre mía, a sardina La sardina Creo que el volante del barco ¿Un segundo? Me ve este por aquí Ay, mira el tiburón Este me también me mata No, no Me di mierda Aquí sí Hola, hola Hola, qué bien, tú ¿Esto qué es? Hola, mira otro más Hola, madre mía Joder, voy a ser Se te ha ido Este sí está guapo Corre Corre ¿Está gratis? No Lo he comprado por Steam Que es donde más barato lo he visto De lo normal Ya sabéis que patrocino a Eneva ¿Vale? Que justo aparece por aquí de vez en cuando Pero en Eneva no está disponible O sea, no está el juego Así que por este sí lo he comprado, gente ¿Has chetado tú aquí? O sea, un buen asino ¿Esto? Ah, esto lo puedo coger Eso empieza, ¿verdad? Uy, uy, uy Qué miedo, qué miedo, qué miedo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Qué miedo Mantra una viruja Yo no sé qué habéis sentido vosotros Pero yo he sentido Malestar Al estar ahí No es coña, ¿eh? He sentido malestar Al estar en esa zona ahí tan Tan profunda Uy, 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 uy Qué dice, qué dice Vale, aquí no hay nada más, ¿verdad? No Vale, vamos para el otro Dice la cinta en los contenedores de gasolina Guárdalos bien Sí, sirven bastante Perfecto Vamos, no Guardaré todo Eh, pues muy bien, ¿eh? O sea, el tema Me gusta el tema del luteo Me gusta bastante Me gusta, me gusta, me gusta Cuatro personas Lo que voy a hacer ahora Que encima tenemos dos Y solo Ay, que me quemo Madre mía A ver qué tiene este por aquí Esto ¿Esto qué es? Etiquetadora Algún tipo de etiqueta de cosas Bueno, no tiene sentido Ah, la pieza de motor Cinta Esto no puedo meterlo ¿A qué coño había? Joder Es un poco Tengo un poco de toque Gente, tiene que estar todo bien colocado Aquí la madera Y aquí la vaina esta Vale Zap Ah, que le puedo poner el nombre Claro, no tiene sentido Mmm, no Ahí va a poner el nombre Pero para qué es Vamos a tirar aquí La comida sí que la podría poner En la cinta Vamos a guardarla Bien guardada Ahí en el suelo Ah, ¿esto es lo que nos ha tocado? Ah, otro con toda la linterna, tío Joder Más tela Amarre bastante Me gusta, me gusta, me gusta Tenemos ya cuatro bichas estas, ¿eh? Ahí tenemos Voy a poner una cara aquí Voy a ponerla en alto Eh, bueno, me sirve Oh, qué chulo Buff Impresionante Vale, aquí Madre mía Tremendo, ¿eh? Cuche, cuche, cuche Madre mía Vine a por flechas Y me llevé El mantecao Qué bueno Esto de no se va a venir increíble Si estoy a cogerlo Fíjate Qué maravilla, oye No Ponete ahí Ponete No Tiene que ser por detrás, ¿verdad? Sí, tiene que ser por detrás Qué bueno, tú Hola, Lega Bienvenido Bueno Pues este se va a quedar así Ahí lo tenemos Y este Aquí Ahí tenemos que hacer el primero Esto alumbra debajo del agua, gente Vale, voy a poner esta de aquí fuera Que si no, no se va a ver nada Lo que tengo aquí Esa, vale Tenemos tres esquinitas Vale Vamos a coger el pescaíto No, Stinker No, Stinker Ah, tengo que primero matarlo Joder, cuánta luz Ahora, coño Cuánta luz, ¿verdad? Gente, qué cojones Un coño, tío No se ve en nada, tío Me queda con el antiluminación Hostia, las ocho Madre mía Bonita, bonita ola ya, eh Madre mía Digo, se me ha pasado el tiempo volando, tú Eso es una muy buena señal, eh, gente Lo digo Ah, coño Le iba a plantar en la mierda ¿Por qué no me deja ahora? Ah, porque está cocinado Vale, entiendo Ahora sí Esa, he bien comidito Aunque no me lo creo, tío Me he comido el pez que estaba Me he comido el pez que estaba normal hecho, tío Joder, macho Efecto de estado Claro He potado He potado No tengo agua, me cago, hombre Me he comido el pez que no era tú Eso pasa por no diferenciar Vale, los barriguetes sirven de base Para una buena palsa Evita que se te unten Y se dañen Perfecto Entonces sabemos lo que hace con eso Vale, estupendo Nos ha salido bastante esto Vale, vamos a hacer un último, gente Un último Vistazo a aquello, vale Vamos a ir para allá Me voy a guardar este pez Aunque, claro, el pez no se Ah, que hay cosas que no se pueden guardar Entiendo Vale, como por ejemplo eso Vale Vale, vamos a ir Buscando alrededor Vale, a ese hemos ido No hemos ido a aquel A este no hemos ido Voy a coger esto Epa ¿Eso qué es? Tiene un colo ahí un poco Vale Aquí no hay nada Entiendo Primer cofre No, lo cojo No lo he visto, eh Se lo maten Vale Uy, va No hay nada por aquí A ver si voy a coger aire Para adentro Hay barriles Pero estos barriles no sirven para nada ¿Verdad? Tío, ¿lo puedo pasar para allá? No puedo, ¿verdad? No, no puedo Vale Vale Vale, pues hemos cogido aquí Otros dos cofrecitos Quiero avistar A ver si hay algo por aquí Cercano Para ir hacia allá Esa roca que circular es ¿No? Que perfecta es, tío Me da un poco de miedo Al juego, eh Gente Te digo No, no Es que me da un poquito de miedo A las profundidades, tío Soy de esas personas Vale Vamos a aprovechar la luz del día Gente, para ¿Qué hora es? Las tres Vale, quedan unas Otras tres horas o así De luz ¿Esto qué es? Ah, vale Así que vamos a aprovechar Para ir a coger cositas ¿Vale? Proyecto Zombello Lo he jugado, gente Lo he jugado bastante poquito De hecho lo jugué con Esmo Porque fue el que me le dijo De comprarlo Y me gustó bastante La verdad Pero es bastante complicado Igualmente tengo una muy buena profesora Que es Safira Que la tía le lleva echada Como 1400 horas 1800 creo que son Y creo que me podría enseñar bastante Así que lo mismo Podríamos hacer una serie Incluso juntos, eh Básica Bueno, ella lo hace Las series por las mañanas O ella hace directos por las mañanas Bueno Podría, pero vamos a hablarlo Vale, entiendo que los barcos Guau Eso tiene que ser una locura, ¿no, gente? Ese de allí Es un maldito portavienes, tú Básica Para llegar hasta allí Necesitaríamos ya algo guay Sí o sí El tiburón nos ataca en la balsa, ¿verdad? Supongo que sí, carajo O ya no solo el tiburón Ya solo con las adversidades Y gente, ya sé que tenéis sorteos ¿Vale? Tanto para suscriptores Como para followers ¿Vale? Suscriptores Tenéis que estar suscritos Para participar Solo con estar suscritos Ya sirve No hace falta Que el día del directo Estéis La verdad No hace falta Y los followers Es comprando ticket Los tickets se compran Con melocoins Los melocoins se consiguen Viendo los directos ¿Vale? Vale, a ver Vale, pues No he visto ningún barco cercano A ver, por esta zona Vale, este presto ya es el diante Igual que este Vale, vale, vale Es muy pequeñita la isla, ¿eh? Si te ataca ¿Me ataca entonces? Vale Es asumible Entendible Muy entendible Vale Vamos a ver lo que hemos cogido Gente Para empezar este Vaya, a ver Uno por aquí Tengo otro Perfecto Y otro más Me levanta Que parece que empiece Pese a que se me había caído Algo debajo Mira, ¿ves eso de aquí? Eso Pese a que se me había caído Algo debajo A ver Vale Tenemos Más restos ¿Qué es lo que es para hacer Pues alguna casita? ¿Esto qué es? Piezas de combustible de vehículo ¡Upa! Tanque de aire Útil para bucear las profundidades ¡Qué guapo! ¡Uy! Está lleno, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué bueno, gente! Esto me queda horrible así, ¿eh? Me gustaría Ya lo haré igualmente Ya lo haré ¡Gente! Pues vamos a quedarlo por aquí En este caso vamos a quedar este episodio Este directo Todo esto por aquí Voy a continuarlo 100% Porque el juego me ha molado bastante Personalmente me ha gustado mucho Le puedo sacar de momento bastante contenido Es decir Hay muchos juegos que le juego un par de horas Y ya ves todo el del juego Aquí no Aquí he visto muy poquito Y queda mucho todavía, ¿vale? Sobre todo me interesa mucho El tema de la construcción ¿Vale? Me caen los rayos ¿Dónde queda el martillo, gente? No sé dónde queda el martillo, la verdad No sé qué